Bienvenidos queridos amigos, ya estamos al aire, vamos a iniciar aquí en el programa de Corazón de Radio, ya está nuestro invitado el doctor Gennaro Vega Malagón y también al aire en la web de Corazón de Radio, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias doctor, buenas noches, ya vamos a empezar, vamos a empezar listos, estamos con todo mi auditorio, todos los cibernautas, mira que allá están por Radio Universidad y aquí en la plataforma de Corazón de Radio. ¿Qué tal queridos amigos Radio Escuchas de la Ciudad de Querétaro? Gracias por acompañarnos una vez más en una emisión aquí en su programa de Corazón de Radio. Ya estamos al aire, ya estamos al aire. Gracias. A través de la web de Corazón de Radio, por supuesto, en el Facebook de Radio WAC, en la plataforma de su amiga, de Leti Garfias, la comunidad de Corazón de Radio, muchísimas gracias. Gracias. Les voy a dar herramientas para que se comuniquen con nosotros el día de hoy. Tenemos un programa espectacular con un invitado que queremos mucho aquí en la ciudad de Querétaro y lo reconocemos y es reconocido en el mundo por su talento que tiene como deportista de alto rendimiento, ultramaratonista, nuestro queridísimo doctor, Genaro Vega Malajón. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Un honor estar contigo. No, hombre, este es un programa especial para ti y el honor es mío. Antes de iniciar, querido doctor, voy a pasar algunos datos para que se comuniquen con nosotros, para que compartan, para que platiquen con el doctor. Por favor, todos aquellos que quieran hacerlo, estamos, se escucha perfecto al aire en los medios que tenemos. Miren, está abierto el teléfono 442-192-1293, aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Está también el 442-344-1404. Es el WhatsApp, lo repito, 442-344-1404. A mí, de que estoy atenta para sus mensajes a través de Eriquita Reyes. Gracias, ella está en cabina, siempre bien atenta. Gracias, Eriquita Linda, por todo tu bonito apoyo para que compartan con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Saludos al doctor Gerardo Macías. Está bien lejos. Gracias por acompañarnos. Genaro Vega Malagón. Un aplauso para él. ¡Bravo! Híjole, es un honor, mi doctor. ¿Qué les digo? Director de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro. Pero hoy, hoy vamos a hablar de un tema, bueno, fascinante, maravilloso. Vamos a hablar del deporte, vamos a hablar de la salud, de todo lo que conlleva este caminar para esas almas que ya vienen, bueno, como maravillosos ejemplos para el resto de la humanidad, como lo es el doctor Genaro Vega Malagón. Fíjense nada más. Como ya les había invitado a través de las redes con anticipación de quién iba a ser nuestro invitado el día de hoy, pues, ¿qué crees, mi querido doctor? Que hay varios clubes de maratonistas que te conocen y reconocen ese amor que le tienes al deporte. Y ya están conectados, aquí tengo, y dije, voy a iniciar con una queridísima amiga que se llama Emma Beltrán, esposa de un escritor de novela histórica, Claudio Marques Pace, quien envío mi cariño y saludos. Y, mira, te voy a platicar un poquitito porque hasta me lo mandó por escrito, me dice, ella tiene su equipo con Athletics, es su grupo de corredores, ¿verdad? Y su coach, Carlos Cortés, que está atento, y Janet Sánchez, están ya con nosotros, dice, emita, yo tengo muchos años corriendo, como 25, pero como corredora amateur y apasionada, totalmente. Dice, me he ido muy conservadora, desde solo a traerme a ligar 5 kilómetros, luego 10 kilómetros, más tarde varios, 21, 21 kilómetros, y ahora tienen su haber 11 maratones. ¡Qué bonitas, Emma! ¡Muchas felicidades! Ya ves, ya ves, aquí ya está tu reconocimiento, emita, Beltrán. Uno por año, desde que cumplió los 50 años. ¿Ya? Ya tiene 61 años, ahorita no sé más. Sí. Mayormente, este es más... Más mérito, ¿verdad? Más mérito, sí, muchas felicidades. Se llama Emma Beltrán. Muchas felicidades, Emma. A Emma. Dice, y su meta es correr un maratón, fíjate qué bonito, un maratón por año, el resto de mi vida, hasta que Dios me dé fuerzas y salud para lograrlo. Ahí compartimos esa la semana. Sí, también te vas a ir hasta que Dios diga, uno por año, así, de mínimo. Bueno, tú... Yo me he mentalizado todavía a los 80 años de estar corriendo maratón. Tengo 66. ¿Y desde cuándo iniciaste, perdón? Tengo 34 años corriendo maratón. ¡Guau! Nada más el entrenamiento que trae. Ahorita vamos a hablar de eso porque hay varios clubes que ya están aquí atentos a lo que vamos a platicar hoy. Pero Emma pregunta, dice, ¿a qué edad se puso el objetivo y consiguió hacer sus primeros 80 kilómetros? ¿Y en qué momento decidió correr ultramaratones y llegar a los non-stop de 212 kilómetros? No, yo llevo un poco más de 150, 150 entre maratones y ultramaratones. Pero hay gente que tiene mucho más. Pero ¿cómo nació mi idea? Yo tengo que... Antes de comenzar, quisiera comentarte que yo tengo dos grandes pasiones en la vida. A ver. Que es la medicina y el correr. Tengo 30, todo la vida que corrió. Pero ya maratones a partir de hace 34, 35 años. No, 36 años, pero en el 88 ocurrió mi primer maratón en este. Y después yo llevo como 150 entre maratones y ultramaratones. Y efectivamente hay que estar enamorado de la carrera para poder hacer parte de maratones. Sí, no, no, no. Entonces cuando me piden consejos, que están enamorado para estar, para lograr. Y como me inicié, te voy a comentar, fue algo curioso. Hace, en el 88, estamos hablando de 35 años, no era frecuente las carreras. Ahora, a mí me da mucho gusto que salgo a la calle y veo en las mañanas mucha gente corriendo. Sí. Por todas las... Hace 30 años, ¿no es eso? Hace 30 años. Bueno, hace 34 que tengo corriendo maratones. Pero corriendo a las carreras de 10, 5, 20, hace más. Y aquí en Querétaro se hacían muchos en... Bueno, no muchos en el centro. En el centro, el circuito era el centro de la universidad, Los Arcos, Zaragoza, la academia tecnológica y digamos. Y no había mucha gente como ahora. Entonces, todo el mundo nos conocemos. Y ahora, ahora, hay por todos lados, hay club de corredores. A mí me da mucho gusto que llegue a que haya cada vez gente más saludable. De hecho, en mi consulta como médico, yo a todos les pongo, hagan algo. Lo que sea. Eviten el sedentarismo y se van a evitar diabetes, hipertensión, cardiopatía, obesidad, sobrepeso, hasta tabaquismo. Pero ahora, corran, corran, caminan, pero por lo menos, eviten el sedentarismo. Eso, y aparte de una vida saludable, la dieta, una dieta. Pero lo mejor para mantenerse sano es la vida saludable, hacer ejercicio y una dieta. Pero cuando hay ejercicio, tiene que ajustar. Es decir, todo esto, esto hay que educar a la mente. Sí. Cuando, volviendo a la pregunta de cómo nació esto. En el 2008, desde antes, yo veía, antes no era muy conocido en los ultramaratones, era la máxima carrera del maratón. Y decía que máximo se podía correr dos maratones o tres maratones en un año. Y luego, loco, comencé a tener un amigo, Toño, que escribió un libro. Y él iba a Estados Unidos a correr carreras de 50 millas. Y de 100 millas, o sea, de 80 kilómetros, y me platicaba, y era en su libro. Entonces yo dije, bueno, si hay gente que corre 50 millas, o sea, que corre a 80 kilómetros, que corre 100, o sea, pues, que se la puede. Y me comencé a preparar mentalmente, mentalmente, carrera de 100 kilómetros aquí, mi primer. Uy, de 100 kilómetros, que si pasabas a San Juan del Río, ibas y venías corriendo. Sí, en esa fecha, como yo he preparado para el carrero, había en Tampopan una carrera de 50 kilómetros, muy famosa. Sí. Y era el país que me gusta el maratón, 50 kilómetros. Luego fue de 80 kilómetros, pero fui así de 80, y luego de 180. Y lo más que he corrido, así de la carrera, no necesito, pues, sin parar, es de 212 kilómetros. 212 kilómetros equivale a 5 kilómetros, 5 maratones, eso fue... Sin parar, o sea, tú vas... Bueno, de Estados Unidos, levanto un rucho a Nuevo Grenze, es bordeando el río Mésico. Todo eso va a nacer porque yo digo que si hay gente que corre así, una buena preparación, pues, es muy importante la preparación mental, que desde antes, que es, yo voy a... De hecho, uno de mis clógenos es... Rendirse no es una opción, no es una máxima maravillosa, rendirse no es opción. Esa ya queda grabada, ¿no? Sí, sí, es que muchas veces, todos los que han corrido un maratón, sabrán de la... ¿A qué me refiero? Sí. Hay veces que uno ya va en el clima 34, 35, y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me refiero esto? Sí. Porque esa es la... Lo que se dice, la... Llega un momento en que físicamente ya el cuerpo ya te está pidiendo que descanse. Pero mentalmente tus héroes dicen, no, tienes que terminar, tienes que terminar. Y es y así es. Un maratón, el verdadero maratón, empieza en el clima 28, 29. Porque físicamente, todos los 28, pues sí, los jueces ven, pero ya del 28 en adelante, o del 3 en adelante, ya es el corazón. El que va es la intención. Es la mente, sí. Es la mente, la voluntad, la voluntad de que dices, 212 kilómetros, bueno, yo corro dos cuadras y ya se me anda saliendo el corazón, ¿verdad? ¿Qué pasó? Necesitamos... Ahorita nos vas a dar tips. Quiero decirte que están ya conectados varios clubes, escuchándote. Está el Delta Runners, que lo dirigen los coach Yuritza Aguirre y Humberto García. Está el otro club que se llama Alpha Runners, que lo dirige el coach Javier Jiménez. Y está otro club, Amici, que lo dirige Rubén Domínguez y Betsabel Hernández. Súper atentos a lo que estamos en este momento platicando. Y, bueno, esta parte mental de la que platicas, eres un médico, medicazo, con doctorados en ciencia de la salud, un doctorado en ciencia de la salud. ¿Cómo manejar la mente? ¿Cómo? Eres un espíritu grande de entrada, porque ahí está plasmado, ¿no? Pero la mente para llevarla a ese límite... Fíjate que eso se adquiere y se desarrolla y se impulsa, se educa la mente. Entonces, por todo en base a fortalecer la mente. O sea, que hay que fortalecer la mente. Pero sí, 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 sí. Ah, ok. Mira, ay, bueno, perdón que te interrumpa, pero tenemos un cibernauta, Ricardo Velasco. Dice, ¿quién es el mejor ultra en México en estos días? Clearwater. Yo viví en Texas y me vine a Ayusa, no había Ironmans en México. Badwater, dice Ricardo Velasco, Badwater, dice Ricardo Velasco, es un gen de la mente, ¿sí? Sí. A ver. Sí, sí, sí. Sí hay algo de genética. Sí. Ahí tenemos el caso de los kenianos, de los tetopíes, de los que ellos están genéticamente ya hechos para correr maratones. Pero ellos no están, para correr maratones, pero ya ganan de distancia, de 100 kilómetros, de 100 kilómetros, ya no tanto. En parte porque ellos de eso viven. Un maratón sí se gana. Ellos ya son profesionistas, se dedican ganando de los maratones. Y en un ultra maratón, habitualmente las bolsas no son muy reconocidas. No se gana ni nada. Bueno, estaba, iba a comentar contigo esta noche, vamos a hablar de esta belleza de los maratones y ultra maratones. Y entonces entras al YouTube y ves a nuestros raro. Raramoris. Raramoris. Los taramales. Hijo de mí, mi respeto de, corren con huarache. Yo corren con ellos, ¿sí? En Huanchoche. A los Ramírez. Raramoris. Los Raramoris. Pero hay una familia que se llama, se apellida Ramírez. Lorena Ramírez, sí. Lorena Ramírez, que baja la sierra, pero... Ella es muy conocida entre las nueve. Sí. Y también hay uno que se llama Juan, que le ganó a una estadounidense, que ya llevaba 14 maratones ganados. Ah, no recuerdo. No recuerdo mucho, mucho. Es que el estilo de vida de allá, en la sierra, ellas se desplazan, aparece corriendo. En Huanchoche, hay una sierra que se llama La Cinturosa. Ajá. Es que es donde corramos. ¿Ya la has corrido tú? Sí, sí. Hay de 64 y de 100 kilómetros. Y he corrido con Lorena. ¿Has corrido con Lorena Ramírez? Con ella también. Que bebé. Entonces, ellos, con sus hombres, con sus enaguas, sus borrachitos, su borrachito con... Con pinole. ¿Con pinole? Y nosotros, todos los demás, con sus cañones de montaña. Sí. Con circulación de los aguas. Y ellos, ¿no? Tengo que con agua. Y entonces ellos solo toman agua del río. Porque bajamos al cañón, varios kilómetros, y con sus pinole. Qué cosas tan maravillosas, ¿no? Yo me quedé... Veníamos escuchando, ¿verdad, Jerry? Entonces, cuando están corriendo con esta ultramaratonista... Con Lorena. Están corriendo y ellos... Ella va, dice, y va patrocinada por una marca, ¿no? De tenis. Muy famosa, que no les puede decir cuál. Ay, sí. Y ellos, por una tonelada de comida, o sea, por maíz... Sí, los panes son... En especie. En especie. En enero, hace poco. Pero sí les dan costales de maíz. Pero, qué bárbaro. Dice, bueno, ahí en esa anécdota, que ella se queda parada totalmente. Cuando los ve pasar así como una flecha a estos tarahumaras. Y ganan ese maratón. Cuando ella ya había ganado 14 maratones, imagínate. Sí, y las mujeres corren con el agua. Y con enaguas y guaraches. Imagínate el peso. Sí, el peso. Y ves el guarache, es un guarache. De los de llanta. De los de llanta. Bueno. Bueno, entré un poquito más a ver, y por ahí veo un alemán que se queda, que está haciendo un reportaje de cómo corren en México, cómo corren los maratonistas. Y dice, con guarache, corre con guarache. Bueno, entonces es el espíritu que vuelan ustedes. Es el que te empuja. Aparte de ese gen mental, hay un espíritu muy especial que los hace ser como electricidad. Así es. Y se requiere cierta preparación. Y se requiere algo que se tenga algo interno. Todos los corredores de maratón y yuta maratón son pensadores, son meditadores. Porque gran parte de cuando se recorren 20 horas, 24 horas, 30 horas, uno va meditando. De hecho, cuando uno corre más de 20 horas. Ahí está. Vas meditando. Sí, sí, sí. Uno repasa su vida dos, tres veces. Y tiene contacto con Dios, tiene contacto con tu familia y está pensando. O sea, están en la tierra y están en el... Pero sí, en contacto con los otros mismos. Es una manera de reflexión. A veces, a mí me ha tocado con varios, cuando he corrido, ya llevo más de 20 horas corriendo, más de 24 horas corriendo. Ahí a veces me pongo a rezar. Imagínate, 24 horas corriendo. Entonces, después, cuando pasas ese límite de 24 horas corriendo, no duermes. No, no, no. No, ni una pestañita, si nada te caes, te... No, no, no. Te conectas con Dios. Sí, con Dios y... Y eso, eso me impulsa mucho. Y pienso mucho en mi familia, pienso mucho en mi papá. Y entonces, ya cuando estaba a punto de reunirme, y ahora papá se... Y mi papá nos formó mucho el carácter, el diferencial. Él nos hizo mucho el valor del trabajo, el valor del sacrificio, el valor de la operación. Y si hijos, el trabajo normal, si quieren hacer algo, tienen que estudiar. Tienen que hacer el hipopón, se lo van a hacer. ¡Qué bonito! Sí, pero eso es la mentalidad que debemos de impulsar en nuestros hijos, en nuestros compañeros. Yo todos mis amigos, pues, les impulso a que los invito a... Los exor... Los invito a que se... Que se hagan fuertes. Sí. Porque además, uno crece espiritualmente. Y aparte, crece en uno como ser hermano. Sí. Se hace mejor ser hermano, se hace mejor amigo, se hace mejor papá, mejor hijo, mejor hermano. Te dio mucho, pero te crece en uno como ser hermano. Es parte... Que hermoso. Y dice que Carlos Cortés, que es coach de un club junto con Janet Sánchez, te pregunta que personalmente, ¿cuál ha sido tu mayor logro deportivo? Eh... A ver... Es que no me gusta mucho, mucho hablar... Pero un poquicio, siquiera, para que se motiven los que te van siguiendo. No es por vanidad, coste que estamos, no es por vanidad. Es para motivación de los que ya están en el camino y que te admiran. Sí, de hecho, a veces doy prácticas motivacionales. Sí, eso me gusta. Se trata de transmitir las experiencias. Deportivamente, he representado a México en cuatro campeonatos. mundiales de último marco, de cien kilómetros. Pero es a través de selección. No es secretaria, es que ustedes... Ah, me cae bien, Genaro. Hay que ganarse el lugar selectivo, que es en Monterrey. Es por los meses de octubre. Es una carrera de cien kilómetros en Monterrey. Y de ahí están los cinco mejores tiempos. Y hay otro que está en Coahuila también, pero habitualmente los de Monterrey. Los primeros cinco lugares son los que se dieron al campeonato mundial del siguiente año. Y he representado a México con la selección de... Cedeño, Italia, Winchott, en Holanda, Doha, Qatar. ¿Y Qatar? En Qatar, en Murcia, España. Son cuatro. Y tengo un campeonato mundial de 24 horas corriendo en Turín, Italia. Y aquí ahorita he participado todavía, este año participé en el campeonato nacional de 24 horas corriendo. Sí. En Milán, Mujeres. En Milán. Y en este próximo año voy a participar por cinco ocasiones en el campeonato nacional de 24 horas corriendo. Es en Milán, Mujeres. Ya lo he competido cuatro veces. Esto va a ser la quinta vez. Y vamos saliendo. Fíjese, qué bonito. Hay oportunidades para todos. Sí, esas 24 horas corriendo son en el malecón. Ajá. Porque eso también lo he pensado. El malecón, donde el año les corre son 650 metros. Hay dos tapetes con una de 650 metros y uno va dando vueltas. Una vuelta completa es un millón. O sea, son mil trescientos. Y 24 horas dan vueltas y vueltas y vueltas. Llego, ¿le cuentas vueltas? Eso, sí, eso es muy perdón. Porque en el campeonato mundial que fui en Turim, Italia, era en un bosque de un recorrido de cinco kilómetros. Ay, ese estaba más. Sí, estaba muy bien. Muy bonito todavía. Pero acá son, ¿cómo estás? Cuando estás corriendo, estás en el malecón. Un circuito, circuito, circuito. Mil trescientos. Te lo aprendes, lo mentalizas, yo creo que en la tercera vuelta. Está bonito. Está bonito. Está muy bien amanecer en Canicún. En Isla Mujeres está precioso. A las cuatro de la mañana van a poner el malecón. Y volver a hacer un malecón. ¿Cuántas veces te paras así? Por ejemplo, 24 horas y quieres tomar agua. Sí, a tomar agua. ¿Pero es así una cosa rápida y pues? Tomar agua y al baño. A veces también, por ejemplo, el masaje. Algo. Y sobre todo, hidratarse. Y a veces hay que caminar. Porque sí, a veces no puedes correr las ventas. Tienes que caminarse de vez en cuando. No tanto. Sí, pero. Y aún así, bueno, sí. En determinado momento de kilómetros, hay un, un, donde todos se relajan, hay un alto, un... No. No. O sea, siguen. Todos siguen. Si hay un área, es un área, bueno, para comenzar, es un circuito que te lo encintan y que salga de esas, es un circuito que te va descalificado. Entonces, no puedes salirte del balacón. Pero si hay un área como de descanso, que si quieren, hay sillas. Si alguien quiere descansar un loto, pues se puede descansar. O si alguien quiere dar sus masajes, hay una descanso. Ok. A ver, tenemos, disculpa que te interrumpa, pero es que hay muchas personas que están pendientes. A la pregunta, ¿cuál fue? Sí. No hay una especial. Pero son... Híjole, pues son maravillosos tus... Son logros muy grabados en tu corazón. Fíjate que sí. Anécdotas, hay un montón. El último campeonato mundial que fui a España, en Museo, fue hace como seis años, y el selectivo fue en Monterrey. En Monterrey empezamos a las seis de la mañana y terminamos como a las seis de la tarde, a las ocho de la noche. Y esa vez fue el último selectivo, porque ahorita ya no, en los tiempos, obviamente. Sí. Pero hace ocho años, que fue mi último, que estoy en el Canadá, faltaban como cinco kilómetros. Yo iba en quinto lugar. Era el último. Y si alguien me rebasa, ya no quedé en el Canadá. Y como estaba andando, el circuito es de un kilómetro, de dos, de un kilómetro. Y cada vez que apagaba uno, hay una pantalla donde uno va viendo que hay cuantas voltios allí, y yo comencé a ver que había un... Un kilómetro que me rebasaba. Bueno, ¿cómo está en el mismo kilómetro? Me rebasaba un poco por unos cuarenta años. Yo en ese entonces tendría como cinco años, como cinco años. Sí. Y yo lo vi muy fuerte. Uno, cuando ve a su compañero, ve, este está bien fuerte. Sí. Uno de los músculos, las piernas, las latas, y tú se ven. No sé quién es bueno. Sí. Y yo le llevaba como por tres vueltas. No, como por cinco vueltas. Y yo, y me comenzó, como cada vez se acercaba más y más, si me va a ganar. Sí. Sí. Y yo ya no podía. Ya no podía. Sí. Y yo, uno que le dije, no, 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 voy a dar el primer lugar. Sí. Que me rebasaba, ya me faltaba, no, ya como cinco minutos, ya faltaba, ya ya terminaba. Estaban como cinco minutos, ¿no? Y yo le dije, ya, yo no sé qué estás haciendo. Sí. Y me va a ganar. Y luego fue cuando me, pero se nos prende ese, 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 ese foco. Ejá. Y yo, no, si me, no, yo ya estaba ya, ya dije, no, ya me dejo. Y yo, si me dejo ganar, lo voy a levantar todavía. Sí. Entonces, aunque, que, que, y ahí sí me dijo, papá, Dios, dame fuerzas, pero no, 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 no. Y eso me dio fuerzas, y sí, le gané por 20 minutos. ¡Guau! ¡Qué cosa! Y sube a punto, a punto. De, 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 de. Esa vez, esa vez que ya no puedes, ya no puedes, ya tú decimos que ya, listo. No, me llegué, caía al suelo, y me sube ya, tenía dolor, porque para esto es, sí, sí, sí duele, sí duele. Correr más de cien kilómetros, sí duele, te duele las piernas, te duele. Sí, no, más de cien kilómetros, y con los supertenis que lleves, y como va, por supuesto que sí duele. No, de todo, no, yo estoy acostumbrado que las uñas, que las uñas se me caen, dos, una vez por ahí. Mira, nos vamos a ir a un corte para la identificación del programa, pero antes quiero leerte rápidamente los saludos que tenemos, ¿sí? Mira, Ricardo Velasco, muchísimas gracias. Dionisio Munguía, desde Toluca, te manda saludos. Licenciado Alejandro Pérez Camarillo, un gusto saludarte, gracias por acompañarnos. Dice Ricardo Velasco, que dice, los chicos que acaban de correr, que llegaron a Las Vegas, que venían en equipos, de creo de cinco personas. Magui de la Torre, te envía felicitaciones y sus respetos, que es tu fan. Francisco Gutiérrez Solguín, hombre, un maestro coach, un abrazo grande para ti, para Laurita, gracias. Gracias, Corazón de Radio. Ricardo Velasco dice, ¿cómo has evitado no lesionarte? Es que tiene más mensajes, que te los voy a leer. Silvana Maldonado, gracias por acompañarnos. Ricardo Velasco dice, ¿cómo darles valores a los corredores? Para que ahorita regresemos, comentes. Dice, yo soy muy crítico porque ahora en el triatrón sale 500 seleccionados al mundial y solamente van 10, realmente que van a competir. A mí se me hace una tontería y es todo muy crítico con eso. ¿Y qué punto de vista me daría él en ese aspecto? ¿Tiene sentido llevar a 500 personas, 450 de más de paseo y solamente muy pocos competitivos para mí? No funciona. El Ricardo Velasco habla inglés. O sea, ya no dan un tiempo tope en el triatrón como hace 30 años, cuando yo participaba en México, que era dificilísimo. Calificaron muy bien y ahora creo que lo han globalizado y económicamente y eso no sirve para que el nivel suba desde el punto de vista. Me da un teléfono, él vive en Tequisquiapan, pero un teléfono de Estados Unidos. Dice, ¿le pueden dar mi teléfono, por favor, para usar el WhatsApp? Es de Estados Unidos, él quiere comunicarse contigo. Así que sí, Ricardo, con mucho gusto yo le dejo tu teléfono para que puedan estar en contacto. Y Sandra Vázquez, gracias por acompañarnos. Yuritza Aguirre, muchísimas gracias. Pues estamos, dice, ah, dice Ricardo Velasco que él vive en Estados Unidos y quiere comunicarse. Sí, Ricardo, con mucho gusto. Comparto sus teléfonos para que estén en contacto. Y muchísimas gracias por conectar en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Yuritza Aguirre dice, saludo Delta Runners. Nombre, Yuritza. Aquí está, honor al doctor Genaro, Genaro Vega Malagón, quien nos ha representado muchas veces. Bueno, con el alma, vamos a un minutito nada más para la identificación de la estación. Y Yuritza Aguirre, si gustas alguna pregunta con el doctor Genaro Vega, con el maestro, gran maestro, aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias, Delta Runners, por estar con nosotros. Muchas gracias, Delta Runners. Sí. Bueno. Nombre, un placer, doctor. Mira, Ricardo Velasco, entrenador, cuando yo empecé en esto, era Pepe Alcántara. O sea, Pepe Alcántara, al doctor Pepe Alcántara. No, bueno. En aquellos tiempos, a de 30 años, corríamos juntos. Fíjate, Ricardo, corría al doctor Genaro Vega con Pepe Alcántara. Sí, ya no sabía, Ricardo. Bueno, todavía. Todavía. Ya no nos vemos, pero si nos vemos, nos vemos. Es que el mundo del maratonista es una familia, es chiquita. No es muy grande, pero están contigo ahorita algunos, los clubs, escuchándote. Hay que invitar más gente. Mucha, para que vaya y conozca esta sensación y este sabor de lo que es correr. La Universidad Autónoma de Querétaro. Digo, acá mi Jerry Doctor sí corre, yo porque traigo allí unos juanitos que no me dejan correr mucho, pero caminar sí puedo, pero correr eleva el alma. No, además, fisiológicamente se liberan endorfinas. Endorfinas son la sustancia de placer. Sí, vamos de nuevo. Ya estamos de nuevo aquí, mi querido Radio Escuchas. Gracias, Estados Unidos, América Latina, Europa, por todos aquellos corazones que conectan en este programa. Aquí siempre hay, bueno, un mensaje de amor y conciencia para todos. Estamos con el doctor Genaro Vega Malagón, ultramaratonista. Un gran médico, muy querido, aquí en Querétaro, de muchos años como director de la Comisión de Arbitraje Médico. Maestro en la Facultad de Medicina por más de 25 años, 27 años. Un ser humano que tiene también ya como en tu especialidad de ginecología, imagínate cuántos bebés no han llegado en tus manos y has abrazado y dices, un corredor más. ¡Ay! Ya llegó otra corredora. Tengo 7 años como ginecólogo. Gente, ¿cuántos niños y niñas no has recibido? Trabajé en el Seguro Social, trabajé en la Secretaría de Salud y en particular, ¿cuántos bebés no? ¡Qué bendito ser humano! Pues muchísimas gracias. Dice que Pepe Alcántara dice, uno de los mejores entrenadores que nos traía a raya, dice Ricardo Velasco. Mira, te preguntan, ¿crees que influye, dice, cree que influye su vida deportiva en su éxito profesional? Sí, de hecho. Ah, sí, a ver, platíquenles eso. Sí, 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 es que van ligados, van ligados. Sí, yo siempre he querido que una persona con éxito, a veces cuando me preguntan, ¿cuál es? Si escriben con una sola palabra, éxito, hay quien puede decir la preparación académica, el estatus, pero no, yo siempre he dicho que la actitud es lo que define, y la actitud también también se aprende, también se enseña. Entonces, es que la persona que tiene ese espíritu de superación, que además, eso es parte de tu medio ambiente. Ok. Estos son las enseñanzas que tienes, afortunadamente mis papás me generaron muchos valores, y entre ellos es el de la vida en los escuelos, y el de ellos es el de ser ágil. Entonces, cuando alguien se propone algo, tienes que uno que fijarse objetivos en la vida, objetivos realistas, pero hay que no descuidar otros ramos. Por ejemplo, está el aspecto profesional, siempre hay que crecer profesionalmente, está el aspecto humano, siempre hay que crecer interiormente, está el aspecto familiar, no hay que descuidar la familia tampoco. Entonces, el hecho que una persona esté realizada, que estés contigo mismo, con tu esposo, con tu familia, lo que has hecho, con lo que te gusta hacer, eso hace que puedas cada vez más, y eso te motiva a ser cada vez mejor persona, mejor profesionista. Entonces, y el maratón, la carrera, bueno, el deporte, el deporte en general, el deporte en general, como estaba, el deporte, él libera sustancias, libera endocrinas, que son los servicios de placer, de bienestar. Entonces, el deporte, sobre todo en el caso específico de correr, maratón, o ultramaratón, eso te motiva a ser cada vez más, y eso va con llevar de la mano con el también que profesionalmente vas creciendo. Entonces, una persona satisfecha, es una persona que incluso lo refleja, lo refleja con los demás, incluso motiva a los demás, las personas que a veces que vienen muy cargadas. Seguro no hacen ni una gota de ejercicio, por eso se apurman, están así pesadas. No, Eva, el mejor medicamento, el mejor para que no sean necesarios de ejercicio, definitivamente, y eso y constantemente ir subiendo, subiendo, subiendo. Y eso hace, cuando uno está satisfecho interiormente, la parte de que lo refleja, te va a referir tu vida profesional, si eres, si estás satisfecho con lo que eres, pero la vas a destacar, en donde tú quieras, en cualquier carrera que sea. Ay, doctor, qué bonito. Bueno, ya de aquí nos vamos a ir corriendo a Santa Rosa, con las ganas. Ay, sí. Fíjate, te están viendo en Venezuela, Maribel Parejo en Turín, aquí está presente, Venezuela, qué cosa tan hermosa. Un saludo para los hermanos de Venezuela. Ay, nuestros queridos hermanos, Maribel, muchísimas gracias, querido Venezuela, por acompañarnos. Carlos Cortés pregunta, dice, ¿qué consejo les daría a las nuevas generaciones para compaginar el deporte con su vida profesional? A los chavos. Sí, sí, gente que están los cambios generacionales, y uno como maestro, yo creo que tengo 28 años, que veía que las generaciones ya se veinte ocho años, y veo que las generaciones siguen siendo todo un cambio. A ver. Pero eso es para nosotros, como mentores, como profesores, depende que nosotros seamos, que les metamos la mística del humanismo, la mística del estudio, la mística de ser mejor, y quitarles ese materialismo que a veces se usa. Entonces, hay que, nosotros depende, son más buenos estudiantes, toda la generación que está hoy. Hay que, pero ¿cómo se predige? Pues con el ejemplo. Sí. Todo eso es con el ejemplo, hay que platicar, hay que platicar, se habla con lo de las redes sociales, la tecnología no sabe, no se impide, es más, es esa comunicación humana. Yo lo veo acá en la práctica, como de la práctica privada, que por a veces, y en cualquier lado lo vemos, vamos a, como familias enteras están en el restaurante, y todo el mundo va a ser lugar. Sí. Yo creo que hay que luchar contra, hay que, todo, todo, con cierta, todos los extremos son, hacen más. Así es. Entonces nosotros, nosotros que necesitamos ya más, ya que tenemos ya más, más experiencia, nosotros depende de transmitir esos conocimientos, hay esa mentalidad, de que me quedaría triunfadora, pero mentalidad, no, 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 pero con el afán mercantilista, con el afán de tener nada, con el afán. en mi caso la medicina es muy noble y es una ocasión entonces tienen que inculcarle a los muchachos a los jóvenes estudiantes que el amor por el ser el amor por la humanidad el amor por nosotros, por Querétaro yo soy muy yo, quiero mucho Querétaro, yo quiero mucho Querétaro en Querétaro tenemos un muy buen nivel de medicina eso me consta es de las mejores facultades tenemos 4 o 5 estudios de medicina pero todos son muy buenos todos los egresados son muy buenos la medicina en Querétaro es muy buena comparado con otros estados siempre hemos estado en todos los indicadores por arriba de la media maravilla y eso pues es en parte porque también está en la medicina por parte de los profesores pero si me dicen que era consciente hay que tratar de volver a la mentalidad el médico humanista ya no hay médico tecnólogo no, el humanista aquí hay que tener mucha comunicación con el paciente mucha comunicación con todo con todas las amigas yo creo que la comunicación es fundamental para mantener una familia unida entonces una de las cosas que yo diría no pierden ese lazo emocional esa comunicación para que no se incluso eso es mejor de seres humanos que bonito como ves es un ser humano excepcional mi querido doctor Genaro mira por radio universidad Emma Márquez dice un abrazo querida Leti y muchas gracias por traer a tu programa a este personaje tan admirable dejando huella muchísimas muchísimas gracias doctor Genaro en el deporte a nivel mundial te pregunto últimamente ha habido algunos casos de muerte por fallas cardíacas a que cree que se deban si varios son de alto rendimiento esa pregunta te la hace un coach si desafortunadamente Carlos Cortés gracias desafortunadamente se le ha perdido mucho el respeto al maratón en el maratón de México casi cada año hay alguien que fallece de una de corazón gran parte de esto no tienen la preparación adecuada pero gran parte es porque no se hace un chequeo yo a todos les pido que se van a correr se hagan un chequeo médico yo cada año cada dos años voy a un chequeo médico a un chequeo de corazón pruebo al esfuerzo y que se reclama del corazón porque hay algunas entidades hay quien ya se sabe enfermo del corazón pero hay algunas entidades que no se que se desconoce por ejemplo los aneurismas los aneurismas una arteria es como un defecto de la pared que tiene uno como un chipotito entonces ese cuando se hace el corazón que te late mucho rápido y luego no no sé es estaticar pero hay defectos defectos ya congénitos que son de nacimiento donde la arteria simplemente tiene un chipotito así tiene un defecto y ahí viene con chipotito y en una ese puede ser toda tu vida nunca te diste cuenta que te hiciste un aneurisma en cualquier parte en cualquier en una arteria en el cerebro en el corazón en cualquier arteria y algún día hay veces que se rompe y a veces son ya defectos que ya son de arterias y esos ya vienen de fábrica son de nacimiento son de nacimiento que con el tiempo se van naciendo cada vez más que llega un momento y el maratón es un sobrescuerzo pero básicamente aunque el 80% es porque no recibieron una atención cuando dan cuando los infractos que la gente joven son más mortitos son más graves pero aquí lo que yo les doy de concepto se van a hacer se van a hacer un medio maratón un maratón háganse una prueba de esfuerzo que solo es el cardiólogo mira aquí te dicen la coach Yuri Chaguirre ¿dónde puede hacerse una prueba de esfuerzo que recomiende por favor? pues en cualquier institución el seguro social o bien en particular está el instituto del corazón que está en el hospital en cualquier cardiólogo hay que hacer un mínimo un electrocardiograma y una prueba de esfuerzo anota Yuri el electro todo el mundo todo el mundo independientemente de más si pasa de los 40 años hay que hacer un electrocardiograma entre otras cosas hay que hacer los exámenes de la prueba básicos una glucosa colesterol triglicéridos ay si déjame la mandarte hacer y salí muy bien todo el mundo tengo palomita queridos ay que bueno no te va a poder alcanza a correr tras de mi bien que corra tras de mi pero básicamente todos todos los corredores tienen que hacer un electrocardiograma y una prueba de esfuerzo si mi Yuri con mucho gusto les voy a pedir a todos aquí hay varios que son coach que les piden a sus compañeros que se hagan una prueba de esfuerzo una prueba de esfuerzo un electrocardiograma se hace en cómo funciona el corazón eléctricamente el reposo pero no sabemos cómo funciona el corazón con el ejercicio te ponen esfuerzo y además no es caro te hacen tu electrocardiograma en reposo te ponen a correr en una banda en una bicicleta y te van haciendo el electrocardiograma para ver cómo vas toleando el esfuerzo te ponen a estos varios niveles si llegas al nivel del 5 es que tienes buena condición y si toleras el esfuerzo pero todo el mundo deberían de exigirnos a los maratones aparte del certificado médico porque además con el certificado médico desafortunadamente muchos corredores vamos con el amigo cuando me conoció era un certificado que me lo pido si pero no hacemos la prueba estoy seguro que la mayoría realmente su médico no los hace o les hace un examen pero no corredores los que corren arriba de 10 kilómetros 20 kilómetros o máximo o resulta hay que exigirles que sea una prueba de esfuerzo ya está para todos los coach ya está acá la máxima autoridad mi doctor Genaro Vega Malagón Ricardo Velasco ¿cuáles son los efectos más graves de una deshidratación extrema en el cuerpo humano? ay médico échate la rápida hay daño renal daño renal una deshidratación te da entre todos los bebés ok pero básicamente lo más grave lo más grave puede ser incluso hasta un infarto un infarto o lesión al riñón o lesión al riñón ay porque ya casi nos vamos doctor bueno ahí está ¿qué consejo les daría a los departistas amateur para prevenir que pueda sucederles infartos o muerte súbita? la evaluación cardiológica la evaluación cardiológica incluye el electrocardiograma y la prueba de esfuerzo y aparte los exámenes esa es la mejor manera y la mejor manera de prevenir es escuchar a tu cuerpo es decir que tengas que tú sepas que tienes la fortaleza física para aguantar no hay de maratón no hay de maratón no hay de maratón y sobre todo la hidratación es súper importantísimo que ir tomar tomé agua aunque no se tenga sed cuando alguien va corriendo y tiene sed es porque ya está deshidratado entonces hay que evitar aunque no tenga sed porque si uno toma mucha agua pero si uno va a recuperar los electronitos se puede deshidratado pero luego las paradas de que se hace para ir al baño y luego ya pierdo ¿cómo ves se digita? ¿no? 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 el riñón el riñón o sea si el riñón si el riñón tiene bien que tienes exceso de agua pues si lo filtra y te da en la bebida pero habitualmente cuando en las maratones no te dan porque vas toda el agua que estás gastando te la estás consumiendo entonces no puedes perdirle y consumirle más pero menos ok bueno pues ya estamos a 5 minutos seguidos mi querido doctor y antes de irnos y que nos den tu mensaje final quiero hacer una invitación miren el próximo martes es el último martes de cada mes tenemos el doctor Gerardo Macías y su servidor un proyecto muy bonito que se llama Demón y Conciencia entonces este martes va a venir acompañarnos aquí al programa Yoa Santoro él es chamán el sanador él nació en Sudáfrica vidente por naturaleza y vamos a tener un tema muy bonito que se llama sanación a partir del quinto elemento ¿estamos de acuerdo mi doctor? estamos bien algo que quieras comentar todo bien pues entonces nos vemos el próximo martes 23 horas tiempo de México aquí con Yoa Yoa Santoro él es sudafricano es huero de ojo claro en Sudáfrica hay mucho huero de ojo claro un alma también son mis sanitos de los un alma muy bella que también está continuamente trabajando espiritualmente con todos aquellos que nos acercamos con él un gran amigo este a ver doctor pues ya casi nos vamos danos un mensaje para todos nuestros jóvenes que conectan para nuestros jóvenes de Querétaro para Latinoamérica para Estados Unidos para Europa ¿qué les decíamos? todos son corredores de corazón los felicito y ojalá y no compartan sus experiencias y que lo que Dios haya dicho de motivación la mejor motivación fíjate que esto también es algo que se valora porque cuando te acompaña tu familia a una carrera y es padrísimo que llegas toda la meta y ahí está y tu esposa y tus hijos la familia sí a los amigos mis hijas me esperan un kilómetro antes que bonito y me voy con el y cruzamos la meta juntos ay que bonito es muy la unión familiar siempre será un regalo eso además permite a uno además de viajar porque yo casi es que siempre me voy con mi familia y el reporte también te permite el regalo además que regalo a correr a correr bueno Ricardo Velasco mira te vamos a dejar aquí todos los datos porque dice ¿cómo localizamos en las redes sociales correo electrónico teléfono ¿cómo te pueden ingresar? Genaro Vega Malagón ¿quieren anotar mi teléfono? a ver es 44 22 19 75 87 44 22 19 75 87 es perfecto para que estés en contacto con el doctor Genaro Vega un placer me siento muy feliz muchísimas gracias doctor por haberme acompañado es un regalo para el alma y para todos los clubs de corredores aquí en Querétaro y quienes sigan escuchando los invito a que me sigan en el youtube se suscriban a mi canal Leti Garfias corazón de radio y les voy a dejar este maravilloso programa con el doctor Genaro Vega Malagón pues muchísimas gracias gracias por el programa dicen gracias bueno pues salimos del aire aquí en Querétaro gracias 89.5 FM gracias a todos los cibernautas y radioescuchas gracias doctor Genaro Vega Malagón gracias doctor gracias por la compañía hasta el próximo martes misma hora